El delantero mexicano, Raúl Jiménez, rompió su paso perfecto a la hora de tirar penaltis y es que durante su debut con el Wilberhampton de Inglaterra falló desde los 11 pasos en la derrota de su equipo en las semifinales de la H-Hotels Cup ante el VFL Bowkem. El dos veces mundialista con el tricolor comenzó el partido como titular teniendo sus primeros minutos con la casaca de los Wolves, club al que llegó como refuerzo para esta temporada en la que el cuadro inglés regresó a la Liga Premier. Tras el empate sin goles al final del partido en el que solo se disputaron 45 minutos, el ganador de la serie se definió en penales y Jiménez que es un experto en estos cobros fue uno de los elegidos, pero su disparo al centro fue tapado por el cancerbero. Jiménez había cobrado hasta el día de hoy 19 penales con marca del 100% de efectividad con las camisetas de América, Benfica y la selección mexicana, siendo con el Atlético de Madrid el único club en el que no ejecutó ninguno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!